Revisamos las siguientes imágenes, masiva concentración de comerciantes minoristas y bloqueo de la carretera al porvenir en Pando. Piden la paralización de un mercado que beneficia a una sola asociación. Denuncian que esto es inhumano en la zona de Villa Exaltación, abotaron cuatro cachorros recién nacidos en una bolsa de nylon. Y cada fin de semana en Mayasa se provocan largas filas de autos estacionados por la falta de policías de tránsito y guardias de viabilidad de la alcaldía. Y en la calle Montenegro, esquina Manzanera, estas gradas no tienen barandas y son un peligro. Y al pie hay una boca de tormenta que está destrozada. Y nuevamente nos llegan imágenes desde Apolo. Estas son las condiciones en las que se encuentra la carretera a Apolo. Este es el riesgo que corren los pasajeros y transportistas. Vecinos de la calle 34 de la urbanización Los Almendros, zona sur y final costanera solicitan a Sonos y realizar controles debido a la proliferación de canes en las calles. Y hubo una toma pacífica de la aduana en Bermejo, donde piden el cambio de los funcionarios debido a los constantes abusos y denuncias. Y lo siguiente ocurrió el día sábado, donde este joven cargaba gasolina en bidones en la gasolinera de San Pedro y nadie dijo nada. Yo periodista.